Integral de seno cubo de x por coseno de x, diferencial de x. La gente ve eso, yo no veo eso. No. Sí. Míralo. Lo que es la motivación. Oye, que está en clase, ¿vale? Sí, oye, sí. Era tu novia, ¿no? Tu madre. Me calla. Si te llama tu madre... Ahí no puedo decir yo que no lo coja. Tu madre es tu madre. Entonces derivada de t es coseno de x. Derivada de t es coseno de x, diferencial de x. Y si quiero, despejo diferencial de x, que sería diferencial de t partido coseno de x. Pero tampoco haría falta, si es que se ve que esto es... Y ahora, hago el cambio de variable. Me queda t cubo por coseno de x por diferencial de x. Y diferencial de x es diferencial de t partido coseno de x. ¿Eh? Integral de t cubo, diferencial de t. ¿Qué es? Seno cubo de x. No. Tienes que hacer la integral de un monomio. Ah, vale. Pues es t4 partido de 4. Muy bien. Más c. Y deshaciendo el cambio de variable. ¿Y en dt? ¿Por qué no se ha aparecido por acá? Porque se integra... Esto es con respecto a lo que se integra. Vale, pero el t ya está ahí. No, está aquí ya. T cuarta. ¿Por eso? ¿Qué pasa? Que si sigue estando la t, ¿por qué no ponen que se ha aparecido el dt? Porque ya ha integrado. Como ya está integrado, se quita el dt o el dx. Sí. Porque lo que indica es con respecto a qué variable estás derivando e integrando. Aquí integrando. Como ya está integrado en la t4, si no tiene el dt, ya tiene que estar integrado. Sí. Porque además no tiene el símbolo de integral. Tiene más explicación, pero se lo explico, no podemos ir aquí dos horas. Hablando del sexo de los ángeles, sí. Esto sería cuarta de x partido 4 más c. Muy bien. Otra.